Los juegos de piñambres, los juegos de piñambres. Hola. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, fiera? ¿Qué pasa? ¿Eres Ethan, el azul? Sí, sí, sí. ¿Gainable? Sí, soy Gainable. Te veo, te veo saltando. Me recuerdas a mi Zubi, que va de azul entero. ¡Oh! Alguien ha muerto. ¿Y quién? ¿El otro dónde está? ¿Attic? ¡Hala, el otro que ha muerto! Soy el tío trajeado. ¿Eh? ¿Por qué tengo un arco? No, porque... Te lo dan para elegir un kit. ¡Ah! ¿Podemos elegir kit? Tenemos que elegir un kit. ¿Pero cómo lo eliges? Dándole clic derecho al arco y eliges el que quieras. Bye, beep, to win. Bye, beep. No, los de arriba no. ¿Has visto cómo hay un arma de color azul? O sea, de color verde. Es todo tan raro. Hostia, 10 segundos, tío. Voy a coger la espalda esta. 5, 4, 3, 2, 1... No puedo. 1, 2, 1. Hasta luego. Por la derecha. Por la derecha, por la derecha. Donde estaba el Fusby. Vale, vamos. Donde estaba Zizan. Donde estaba Zizan, ¿vale? Vale, vale. Vamos, vamos, vamos. Ahí hay unos. ¡Uuuh! Vamos, vamos, vamos. Cuidado. Cuidado, no te caigas. Cuidado, Francis. Me he caído, me he caído. Estoy bien, estoy bien. Estoy aquí, estoy en underground Porque no se genera el suelo, Isa Vente, vente, vente por aquí ¿Por dónde? Vamos a bajar por aquí Uy, yo soy muy malo bajando por esto No, te dejas caer y ya está Pero tienes que estar al lado de la... Mira, no veo nada Vale, ya está Hay tantos relámpagos que al final nos deja esto un poco ciegos Hay los de lámpagos Me da miedo los de lámpagos Vamos al pueblo este de aquí Hay un tío ya, pero no lo podemos cargar Vamos a por él, sí, ¿no? Vale, creo que los veo Veo una cosa azul O sea, habrá un montón de gente aquí, ¿eh? Yo llevo... O sea, espérate Antes de nada, ¿qué llevas? Espera, que ya me he equipado con mi hacha Contad con mi hacha Como decía en el CN, hace dos banquitos A ver... A ver... Aquí lo tenemos este El Sami 1997 ¡Sami! Sami, ven aquí ¿Qué pasa? ¿Dónde estáis? Ven aquí, Sami ¡Ay, eh! Me hago daño yo solo Ven aquí, Sami Sami querido ¿Dónde está el tío? Está allí, está allí ¿Háis visto el cofre? Pero me va a matar Porque yo no tengo el arma Eh... Tengo... Yo tengo espada Si te acercas a mí Te la doy Por favor, dámela Por favor Ven, ven aquí, Francis Que te la doy Estoy persiguiendo A ver si le voy un poco... A ver, Francis... Espera, espera Que le voy a atacar ¿Con qué vas? ¿Con chuletones? Que no llevas nada, ¿no? Sí, llevo... Llevo una... Un hacha De madera Hostia, hostia Tú y las hachas Tenéis peligro ¡Hostia! Un rayo Vamos, vamos, yo llevo... Cuidado, cuidado Vamos, vamos, Attic Vamos, Attic Dale... Dale caña Con tus botas de agua Un poco más a la derecha Ve por la tierra Y las más rápido Y si puedes alcanzarle Yo también voy, ¿eh? Vale, vale Vamos, Francis Vamos, vamos A la caza, a la caza No sé ni cómo se llama Eh... Francis, coge lo que hay en el... En el... ¿En dónde? ¿Qué cofre? Hay un cofre aquí Donde he salido yo a la tierra O sea, dejamos a Attic Que se pelee solo No, 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 no Yo lo que voy a seguirlo Por la tierra Para... Pues nada Pues voy yo para allá Para hacer una mierda de juego Hostia, me han pegado Me he hecho daño yo solo Tú solo Te masturba Digo, te masturba Cuidado, cuidado, cuidado Traelo hacia aquí Que le doy, que le doy Pero menudo crack el Attic Viene de espaldas hacia mí Sí, sí Viene hacia ti Vamos, 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 vamos Vamos Ahí está Hostia, hostia Ha soltado Perfecto Ha soltado Aquí a saco cosas Tengo una botella de encantos Así me la puedo echar por encima Ahora tenemos que organizarnos un poco Tengo pescaos Tengo pescaos Pero tendrás pescaos Pues fritos, ¿no? O sea, he hecho Sí, si no, pues A ver Vamos ¿Dónde estáis? ¿Dónde estás, tío? O sea Esperadme, chatos Aquí estamos Eh, hola ¿Has llegado a pillar Lo que te he dicho del cofre? Sí, había una botella con encanto A ver, mira Eh, chicos Llevo un montonazo de cosas Venga, pon Danos cosas, vamos Dame todo lo que lleves Mira, llevo botas No, ya tengo botas No quiero botas Un segundo arco Un segundo arco Si alguien quiere pescar Tengo para pescar Eh... Fuera Hacha No Una hacha de hierro A ver Oye, es de piedra De piedra, perdón De hierro no creo que tenga De piedra De piedra, de piedra También esto no va a mí Tengo tres pescados Y chicken Porque tengo tres putas hachas No hay ninguna Xbox por aquí ¿Dónde está? A ver Aquí hay para cocinar ¿He visto un horno? Sí, ¿dónde? No, 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 no No me has visto ¿Un horno? No, no hay horno Ah, pero Oye, pero hay un Hay una espada que yo no tengo Aunque sea de madera ¿Dónde está? Vámonos Madre mía Pero se está poniendo un tracón a matar Turbo, turbo Tengo turbo Vámonos ¿Turbo hacia dónde? No sé Turbo, culo Vamos Mira, aquí hay otro pueblo Por ahí Vamos al pueblo Vamos al pueblo Vamos, vamos A mí me han dicho que en los pueblos hay gente Pues no Está súper deshabitado Hay personas Hay personas Y personas Rea mierda De Minecraft Sí, tío Esto no se puede suavizar Es la evolución del Tetrix, tío Esto no se puede suavizar La textura Díselo Díselo a la noche A menos las esquinas Es que me da miedo Porque me voy a clavar Con la esquina o algo ¿Sabes? Muchas esquinas Por lo que veo aquí hay un puente Que no sé a dónde coño lleva Hacia tu jubilación De Mafia Podemos ir Este es de Mafia Aquí también hay Uy, mira Vamos al puente de Mafre Tengo Gambas Chopitos Más anchas Tengo bol Escúchame No cojas más hachas ya Dejadlas ahí ¿Para qué queremos 5 hachas? No entiendo Uy, ¿eso qué? ¿Es una persona? Venga, por el puente Por el puente El puente A la jubilación Vamos Voy ahora Voy ahora Vamos, Mafia Mira, hay un tío ahí Pero Francis Tú no te jubiles Que nos haces reír a todos Por favor Vamos, vamos No sé, ya veremos Eh Por lo que habéis subido Porque habéis dejado por aquí comida No se ha visto No, pero si tal La carne esa no vale pa' nada ¿Cómo que no vale pa' nada? Esa carne te pone malo De vez en cuando No siempre Te pudre No, 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 no 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 Pero ahora tengo Tengo todo el equipo Tengo el equipo de ganones aquí Bueno, aquí no hay quien me pare Actick No has muerto en vano Ni en vane Me has vengado Si se muere Vanessa Muere en vane ¿Qué dices? En 15 segundos Podéis empezar a atacarle ¿Qué mierda has hecho? ¿Qué es eso? Sí, eso Cuidado, cuidado Mételo al tío este No le meto a los fantomas Estos que ha creado No, no Pero Ethan, ayuda Oh, mierda Mierda Ay, ay, ay No Mierda, muere Vamos, Francis Que tú puedes Vamos No Mierda Casi Casi Me cago en Dios Joder 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 Ha estado cerca Pero me ha gustado Porque ha sido una partida rápida A donde nos fuimos Podemos jugar otro día Vale 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 Gracias a Artic Craft Y mi Ganyman Craft Adiós Adiós Adiós